¡Eso! ¡Eso! ¡Furencia! ¡Gosé! ¡Gosé! ¡Arriba! ¡Nuevo! ¡Arriba! ¡Gosé! ¡Bienvenido a Liranos! ¡Gilio! ¡Gilio! ¡Sí! ¡Bernardo Monti! ¡Bienvenido a Liranos! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Gilio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No se ha pasado! ¡Aquí nos sigamos! ¡Nos 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 sigamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay 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 ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay! ¡Anta Islea! ¡Nora Islea! Esfélix! Nosamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aro! ¡Aro! ¡Aro, aro! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Lo ganamos, señores! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Así! ¡Hoy! ¡Así, sí, sí! ¡Así, sí, sí! ¡Arriba, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Oye! ¡Y sumó! ¡Hoy! 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 ¡Gilük! ¡Hoy! ¡Hair! ¡Hoy! ¡Calisto! ¡Calisto! ¡Grande entrega de cervezas! ¡Vivo 50 años! ¡Extrae la prójata! ¡Ven! ¡Vivo 50 años! ¡ astronauts... ¡Suscríbete al canal! ¡Atooh! ¡Yes, es decir, es decir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los reclamados de las ropas de sus cincuenta años y los mandan a los negros míos caminando por el cielo a la sangre sin llenar sólo pienso en ti sólo pienso en ti sólo pienso en ti sólo pienso en ti ¡comence! bueno, no 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 porque fue sólo pienso en ti sólo pienso en ti ponés, ponés y ponés bueno, no 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 porque fue sólo pienso en ti sólo pienso en ti ah, sí, sí va como en tu mano a tomar sólo me a ver sólo pienso en ti ¡Ey! ¡Por favor! Como el loco de Dios mío, solo pienso en tu amor, en medio de tanta tristeza, en medio de tanto trabajo, solo pienso en mi charito de vida, ay, 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 hola. En mi historia de todo algo, en medio de Dios con mis amigos, solo pienso en mí, solo pienso en ti, solo pienso en mí, solo pienso en ti. ¡Yomás en el amor, en medio de tanto trabajo, solo pienso en mí, solo pienso en mí, solo pienso en mí, ay, ay, ay. ¡Así! ¡Ahora! El ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Un saludo bailando! ¡Este es el sentimiento! ¡El seguimiento! ¡Canto con el final! ¡Sepasito! ¡Sepasito! ¡Pasito! 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 ¡Echo de ganas! ¡Supas y abrigo! ¡Supas y abrigo! ¡Supas y abrigo! ¡Cuidado! ¡Selven! ¡Sos y por las cadenas! ¡Sinco y abrigo! ¡Sinco y abrigo! ¡Puerte! ¡Ahora! ¡Sos y abrigo! ¡Pasito! 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 ¡Se ha venido carradera! ¡Pasito! 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 ¡Papasito! ¡Falmente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Que no sabemos! ¡Cómense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómense! ¡Vamos, vacío! ¡Comence! ¡Eso es solo! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es solo! ¡Escuchamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Gásate, gásate! ¡Así lo mostramos! ¡Los 50 años! ¡Ventura! ¡Ventura! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Súbal, cabrino! ¡Súbal, cabrino! ¡Súbal, cabrino! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Quiero vueltas, sino vueltas, sino! ¡Vuelvo vueltas, sino vueltas, sino! ¡Quiero vueltas, sino vueltas, sino! ¡Cuantito, cuantito! ¡Sí! ¡Térrimo! ¡Cantos, her견aos! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos a ver! ¡Vaya! ¡Vaya, vay, adveiada! ¡Vay a ser pudiera y fascina! ¡Oye! ¿Cómo dicen? ¡Oye, su nida en tu rumbleí! Nos hemos venido todos tus amigos Hoy en el día, en tu maravilloso Cantamos las señales Comparamos las señales ¡Así, así! Hoy en el día, en tu maravilloso Hemos creado en tu maravilloso Hoy en el día, en tu maravilloso Hemos creado en tu maravilloso Hemos creado en tu maravilloso A la maravilloso ¡Logados! Hoy en el día, en tu maravilloso Hoy en el día, en tu maravilloso ¡Floro de rocas! ¡Cincuenta niños! ¡Se me theven una niña en tu maravilla! ¡Entre vecinos! ¡Entre amigos! ¡Cómo vencen! Ella es tu guía, que tú estén en vida, para que no te pasas en esa vida. Sabrán las vidas, prometemos todos, en esta vida de tu vida. Ella es tu guía, que tú puedes ser. Ella es tu guía, que tú te pierdes, para que no te pasas en vida. Sabrán las vidas, prometemos todos, en esta vida de tu vida. Ella es tu guía, que tú puedes ser. Que vivan los años, que Dios te repita, y todos cantaremos hasta la niña. Que vivan los años, que Dios te repita, todos ganaremos hasta la niña. ¡Ale! ¡Gózala, gozala, gozala! ¡Vamos a la cual viva! ¡Así, así, así! ¡Gózala, gozala! ¿Dónde están las adversidades? ¡Sanon,anon,anon! ¡Qué bonito! ¡Sobaciamen a todos! ¡Sobaciamen a todos! ¡Sobaciamen a todos! ¡Voy a la goza! ¡Sobaciamen a todos! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Aquí no me olvides! ¡Oye! ¡La chena se abrió! ¡La chena se abrió! ¡La chena se abrió! ¡La chena se abrió! ¡Eso es amor! ¡Así se abrió! ¡Voy a la ayer! ¡Cuánto hay no olvido! ¡Voy a la ayer! ¡Voy a la ayer! ¡A la chena se abrió! ¡Los miembros del mundo! ¡Los miembros del mundo! ¡Los miembros del mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Susius! 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 ¡Escúchalo! ¡Dale! 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 ¡L'Echo general va para ser de ahí! ¡Y eso se va murir de ahí! ¡Sigura, Sigura! ¡Dale! 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 ¡Sigura, Sigura! ¡Ali, ve, ali! ¡Ali, ve, ali! ¡Ali, ve, ahí! Siempre hay una traicionadora, por eso el pueblo respetó, lo que reina es más la envidia. ¡Ole! ¡Toma sí! Siempre hay una traicionadora, por eso el pueblo respetó, lo que reina es más la envidia. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Toma sí! ¡Papique para mí! ¡Lo hacen pending! Neneca,oli traiciona,λιas cuáles, cuáles le apie con ellos. ¡Toma sí! Toma ya le damos y cint, sama que contributed. ¡Na! Toma ya le damos y cint, sama que compart К подçe! ¡Toma sí! No quería estar randomly en el ángel, tal vez le damos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... Eso, eso! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es la llave! ¡Eso es la llave! ¡Súper elصement! ¡Sineti feliz! ¡No, no, no! ¡Iti! ¡Vamos! 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 ¡Eso es la llave! ¡Eso es la llave! ¡Sanquita! 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 ¡Saludos a la nena! ¡La nena se anula! ¡La nena se anula! ¡Olie! ¡Varece, united! ¡Dómalo! ¡Susan de Andrés! ¡Porto muy por loco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Agirata, sí, 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 ¡其實! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un segred�, sí! ¡Por Rato para Pintano! ¡Garav скlla! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Suscríbete! ¿Y dónde están los chicos solteros? ¿Al chicos solteros cómo está la noche? ¡Aquí no lo veáis solteritos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son puras mentiras, Dani! ¡Son puras mentiras! ¡Y todo es el cielo a la voz! ¡No conocía porque no lo supo de ver! ¡Y como lo hablan, las dos vamos a ver! ¡Y todo es el cielo! ¡Y todo es el cielo! ¡Y todo es el cielo! ¡Cantar, que pesan! ¡No conocía porque no lo supo de ver! ¡Y todo es el cielo! ¡Cantar, que pesan! ¡Son puras mentiras! ¡Y todo es el cielo! ¡No conocía porque no lo supo de ver! ¡SUSiver a la voz! ¡No conocía porque no lo supo de ver! ¡Mas batas bend ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!